Hay que repensar el modelo turístico de masas porque reporta muchos beneficios a unos pocos. En zonas de gran atracción turística, como puede ser Venecia, Ámsterdam, Barcelona, se ha demostrado que el turismo de masas genera sobrecarga en la propia infraestructura turística, distorsiona los mercados locales de la vivienda y propicia precariedad en el empleo. El sistema económico de la comunidad valenciana avanza hacia un nuevo modelo turístico con más valor añadido, más sostenible y que redistribuya mejor la riqueza. Señor Soler, ¿sabe de quién son estas perlas? Yo se lo digo de la vicepresidenta del Gobierno valenciano. El futuro de la industria turística en España es una cuestión menor, pues se trata de un sector de bajo valor añadido, estacional y precario, que además es el responsable de la situación de debilidad estructural de nuestro país, Alberto Garzón, ministro de Consumo. Cuando el señor Garzón dice estas palabras, está hablando de un sector que a nivel nacional supone un 14,3% del PIB. Eso quiere decir que cada semana que la hostelería está cerrada, que está cerrado el turismo, se pierden 7.000 millones de euros. España es o ha sido el segundo país más visitado del mundo. 15,5% del PIB, 15,9% del total del empleo, 6,8% del total del gasto público, 15,3% del total de impuestos. Demanda turística extranjera, 9.592 millones de euros. Demanda turística nacional, 7.810 millones de euros. Demanda turística de residentes, 3.737 millones de euros, 2019. ¿Seguimos riéndonos, señor Soler? Si lo que pretenden es que el 40% de nuestra hostelería, comercio, servicios y demás empresas anexas al sector turístico echen el cierre, adelante, señores del Botanic. Van por buen camino. Muchas gracias.